Música Siente que viene por un síncope Analizamos el electrocardiograma Para empezar hay que analizar si va rítmico o no Parece que va rítmico En segundo lugar analizaremos la frecuencia cardíaca En la tira de ritmo Vemos 11 complejos Que por 6 son 66 latidos por minuto De tal forma que el paciente va rítmico a 66 latidos por minuto Pasamos a analizar las ondas P Si es un ritmo sinusal o no Un ritmo sinusal se caracteriza por ser positivo en 2 En cada inferior 2,3 y OVF Y negativo en OVR En este caso Estamos con ondas de naturaleza auricular No sinusales puesto que las ondas son negativas en 2 Y positivas en OVR Con lo cual estamos ante un ritmo auricular no sinusal El PR está dentro del límite de la normalidad 4 cuadraditos Que son 160 milisegundos Un eje en 1 y OVF normal En 1 y OVF es positivo Con lo cual se encuentra en este cuadrante y es un eje normal No observamos ondas Q patológicas Existe una buena progresión en precordiales La fase isoeléctrica más o menos se encuentra entre V2 y V3 No vemos alteraciones en la repolarización Dado que no hay ni elevaciones ni descensos del ST Y la positividad de la onda T Es normal en las precordiales en las que ha de ser positiva Y es negativa en OVR Que es un hallazgo normal En cuanto al QT corregido Medimos Lo medimos Son dos macro cuadrados el QT 0,4 segundos Lo dividimos entre la raíz cuadrada del intervalo RR' Intervalo RR' Que vienen a ser unos 0,92 segundos Y obtenemos un resultado de 0,42 segundos Que es normal Subtitulado por Jnkoil